Tráfico ZMG y Tire Plus, llantas y servicios que te mueven, presentan el Reporte Vial. Ahora le compartimos que continúa el lento avance en Lázaro Cárdenas a partir de Colón hasta 18 de marzo con rumbo a la nueva central de autobuses. La autopista Zaputlanejo ahora presenta buen avance desde el fraccionamiento Camichines hasta la primer caseta. Avenida 8 de Julio muestra lento avance desde López de Legaspi hasta Jesús Reyes Heroles y más adelante desde Juan Alegría hasta Francisco Villa. Al igual que Avenida Vallarta desde Unión hasta Francisco de Quevedo rumbo a la Minerva. Hay buen avance por Avenida Inglaterra desde Avenida México hasta Los Arcos en las dos direcciones. La temperatura es de 22 grados centígrados con cielo despejado, reportó Pablo Quiñones. Tráfico ZMG y Tire Plus, llantas y servicios que te mueven, presentaron el Reporte Vial.